Hola, buenas noches. Este lunes 20, lunes 20 de abril. Buenas noches, Claudia de casa. Hola, mi Lupis. Oye, hay que recordar de entrada, de entrada el cumpleaños de Luis, ¿no? Ah, sí es cierto, pero hay que presentar primero a Doctor in the House, que tenemos ahorita un doctor en casa. Ah, claro. Oye, por la contingencia y por la gravedad de lo que está ocurriendo con el coronavirus, Lupis. Es cierto. A ver, vamos a decirle al público. Sí, vamos a hablar de algunas notas, pero primero vamos a hablar del tema que ocupa al mundo entero, que es la pandemia que estamos viviendo. Buenas noches, Doctor Curiel. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo les va las dos? Milagro que pueda ya verlas ahora en esta pandemia, aunque sea a la distancia. Pues aquí, aquí, bien, yo bien, súper cuidada. En mi casa desde hace más de 30 días. Sí, caral. Pues llevamos casi lo mismo, ¿no, Lupis? Así es, así es. Mucho tiempo. ¿Desde qué día? Muchísimo. Ya ni acuerdo, ya ni acuerdo. Pero hicimos bien, a ver, doctor, hicimos bien porque yo recuerdo que había, estaba la alarma de que esto estaba llegando, ya ha llegado ya al continente americano, se empezaba a disparar en el estado de Washington, en toda la costa del Atlántico, bueno, más bien California y el norte de Washington. Y empezaron a tener muchas medidas y yo dije, pues mejor ya nos guardamos de una vez. Claro. Sí, sí. Muy buena idea del productor, de nosotras, guardarnos, ¿verdad? Y vamos a empezar con, Lupis, vamos a empezar con los casos que a mí me han alarmado, porque independientemente de que cada vez estamos descubriendo más cosas del coronavirus, que todavía no hay una vacuna, que estamos en el momento, cuando menos aquí en el país, más crítico. Bueno, estaba lloviendo, doctor House, quiero que usted me responda, porque estaba lloviendo del caso de la actriz Cecilia Romo, que ella, de hecho, la escuché en un programa de espectáculos, hablando muy tranquila de que estaba con lo del coronavirus, pero ya la estaba librando y todo, y de pronto tiene una recaída tremenda. Y, obviamente, la intuban, la sedan, la intuban, y lo que más me llamó la atención fue que pidieron sangre para hacer plasma. ¿Por qué esto? Porque uno dice, ok, el coronavirus es una cosa, ¿en qué se utiliza esto o en dónde no estoy entendiendo, doctor? Bueno, lo que se ha estado probando es lo siguiente, la sangre está compuesta por células y por otro componente que es prácticamente agua, que tiene proteínas, vitaminas, grasas, etc. Entonces, para los pacientes que ya han tenido coronavirus y que se pudieron salvar o curar, se supone, porque no está absolutamente comprobado, pero bajo las prisas de esta pandemia, se está utilizando el conocimiento médico de forma experita. Entonces, lo que se hace con el plasma es, una vez que un paciente se logra curar del coronavirus, se supone que tiene en el plasma, o sea, el componente de la sangre que tiene las proteínas, las proteínas son los anticuerpos, se supone que estos anticuerpos de un paciente que ya se curó pueden ayudar a un paciente que está luchando contra el virus a recuperarse más rápido. Ah, por eso pedían sangre de gente que ya se había recuperado. Exactamente, sangre de personas que ya se recuperaron, pero realmente no es toda la sangre, sino es nada más el plasma. Se separa la parte del agua, que es 90% agua y tiene proteínas, vitaminas, etc., pero no tiene el componente celular, o sea, no tiene eritrocitos ni glóbulos blancos, solamente tiene la parte de las proteínas. Y esas proteínas se supone que tienen anticuerpos y esos anticuerpos pueden ayudar al paciente que está convalesciente o que está en terapia intensiva a luchar de forma más eficaz contra el virus. Por eso se utiliza el plasma. ¿Una recaída es más grave para sacar? ¿Una recaída de un paciente que ya...? Bueno, es que yo creo que si el paciente empezó con el coronavirus y se complicó, más bien eso es lo que tú estarías llamando recaída, pero si el paciente empezó y en algún momento ya no pudo con sus mecanismos inmunes propios lograr vencer el virus, son los pacientes que acaban en los respiradores, ¿no? En los ventiladores. Son pacientes que ya necesitan que el ventilador les ayude a respirar porque su función fisiológica propia no les permite respirar. Entonces, me imagino que esta actriz empezó y se fue, luchó bien al principio, pero creo que tiene ella asma y ya tiene una edad en la cual también es difícil que sus mecanismos propios puedan ayudarle. Entonces, por eso se fue complicando cada vez más. Hay pacientes que empiezan bien, que al principio solo tienen la fiebre y los síntomas y parece que van a poder liberarla sin hospitalizar o sin terapia intensiva y de la nada se complica, ¿no? Es muy común. Por el asma crónica que ella ya venía teniendo, ¿esto se complicó más entonces? Todos los pacientes que tengan enfermedades respiratorias previas van a tener mucho más complicada la recuperación o la lucha contra el coronavirus porque este virus afecta de forma primaria al pulmón. Entonces, los pacientes que ya tienen un pulmón comprometido son pacientes que van a tenerla mucho más complicada para recuperarse del virus. Oye, doctor, y a ver, yo he leído algunas cosas que también afecta a las personas, por eso es tan peligroso en México, a las personas con diabetes, a las personas que tienen hipertensión, a las personas que tienen obesidad, que son grupos también de riesgo. Y otra cosa que leí que me llamó la atención, reconozco que solamente lo he leído de dos médicos aislados, un chileno y un italiano. Dicen, a ver, en Italia se hicieron unas autopsias y se relacionó este virus con algo con la sangre. Y el doctor chileno reportaba que su paciente, que la había, fíjate, el caso era así, él había recibido un paciente, era un hematólogo y que había, que tenía petequias, que tenía equimosis, que sangraba por la nariz, un cuadro de púrpura y que él diagnosticó púrpura. Esta enfermedad la conozco porque hay en mi familia de púrpura. Entonces hizo el aspirado de médula, efectivamente se dio cuenta de todo, pero en el análisis sale COVID, o sea, sale, sale el virus. Y entonces decían que este virus tenía mucho que ver también con la sangre. No, yo creo que hay tantos pacientes infectados y hay millones de pacientes que han salido positivos y en esos millones de pacientes hay una variedad clínica impresionante. Entonces vas a tener pacientes que tienen enfermedades autoinmunes que se infectaron del virus, pacientes que tienen VIH que se infectaron del virus, pacientes que tienen diabetes que se infectaron. Entonces yo no creo que sea un virus que afecte primordialmente la sangre, como tú le llamas, o los glóbulos rojos, o que cause enfermedades como tales autoinmunes. Pues es un caso atípico y la medicina no tiene palabra de honor tampoco. Ningún paciente es igual a otro, pero no es un componente clásico de la presentación del COVID que ataque y que presente púrpura. No es común, no es lo normal. Ahora de los pacientes que hablas tú de diabetes, los pacientes de diabetes se afectan más porque su inmunidad es no muy buena. Son pacientes que presentan infecciones de repetición porque no tienen una inmunidad competente, sobre todo en términos celulares. Las células no tienen tanta capacidad para atacar virus, bacterias, etcétera. También la gran cantidad de glucosa que tienen en la sangre, sobre todo en infecciones bacterianas, les produce que la bacteria esté muy contenta y tomando y comiendo azúcar, ¿no? Entonces es mucho más difícil controlar infecciones. Eso en la diabetes y en los pacientes igual hipertensos y en los pacientes que tienen enfermedades pulmonares, pues el COVID es donde más pega. El COVID-19 es donde más pega. Ok, entonces las recomendaciones que podríamos hacer a la gente en general, ok, guárdate en tu casa, lávate las manos, usa cloro, desinfectate y en cuestión de alimentación y actividad, ¿qué hay que hacer? No, pues yo diría comer normal, como siempre sano y si el paciente es diabético, yo diría que tiene que llevar un mejor control glicémico, o sea, controlar su glucosa a través de los medicamentos que esté tomando o si está con insulina, aplicar la insulina de forma correcta. Y con el glucómetro, que es el aparato para verificar la glucosa en sangre, estar midiendo, como le haya dicho su endocrinólogo o su médico, para ver que sus glucosas en ayuno y posprandiales, que es después de haber comido, estén en términos adecuados. El paciente diabético, siempre que su glucosa esté en control, la va a llevar mucho mejor en todos lados, ¿no? Es la primera vez que, por fin sé lo que quiere decir posprandial, siempre que te hagan unos estudios que no sé qué posprandiales, no sé, es la primera vez que sé qué quiere decir eso, pero bueno, ya aprendí algo más hoy. Hablando de diabéticos y de que, de alguna manera, los diabéticos les amputan las piernas, los brazos, lo que sea. ¿Cómo quiere decir que se enojan? ¿Qué? ¿Que se enojan, dijiste? Ah, no, que los amputan. Amputan. ¿De cortar? Ah, ok. ¿Qué chiste tan lento aquí en esta? Esa es otra cosita, Luis. Ok, perdón. Perdón. Es que lento chiste, la verdad. Perdón a todos. En el caso de Nick Cordero, que es un actor canadiense que hizo, bueno, que tuvo un premio a Tony, creo, de una obra musical que presentó en Broadway, tiene 41 años, muy joven, y me acabo de enterar que le amputaron la pierna derecha, que esto por el, bueno, leía algo, pero yo no soy ni médico ni enfermera ni nada, que al quitarle, tenía un cuadro, lo creo, en una pierna, y al quitarle los anticoagulantes, algo pasó. ¿Nos podría explicar, doctor, en house? No, yo creo que él, o sea, él, esta amputación, no conozco su caso porque tendría que revisar su expediente clínico, pero de lo que leí de él es que él presentó coronavirus, se complicó, lo tuvieron que meter al respirador y presentó un coágulo que se fue a miembro inferior. Me imagino que eso fue lo que le produjo que tuvieran que amputar la pierna, alguna cuestión vascular, pero debió haber sido una complicación de la inmovilidad del paciente. Desconozco su expediente clínico, pero no fue por el COVID. Yo creo que a él, a muchos pacientes que tú tienes en terapia intensiva, dependiendo del caso, los tienes con anticoagulantes, porque como están tan bien postrados y no se están moviendo, es muy fácil que se queden los coágulos. Y muchas infecciones producen también coagulación vascular diseminada, o sea, un proceso en el cual se empiezan a formar coágulos. Por eso los tienen con anticoagulantes. Entonces, a él, si tuvo un coágulo y le afectó la circulación de una pierna y la tuvieron que amputar, le han de haber tenido que quitar los anticoagulantes, estoy pensando, porque no tenemos el expediente clínico, para que pudiera recuperarse de la amputación, ya que es una cirugía muy traumática y evidentemente son cirugías donde se sangra mucho, donde hay mucho sangrado. Entonces, por eso le han de haber tenido que quitarle anticoagulantes. Algo leía yo sobre ese caso, efectivamente, ya no sé dónde lo dejé, pero algo leía sobre ese caso de, si tienes razón con los anticoagulantes, tenían que ver con eso. Sí. Pero que fue otro día, pero lo leí por aquí. Lo que sí es que estaba leyendo hace cuenta, por ejemplo, Dana García recayó también, y bueno, tiene 42 años, no está tan mayorcita. Ella recayó y luego, por ejemplo, Camila Sodi, que es tu colega seguramente, dice, les quiero compartir unas buenas noticias de infectóloga, de la infectóloga, las noticias de la infectóloga, dice ella, que nos da de alta el martes. Nos volvemos inmunes, dice ella. Lo que significa que podemos volver a abrazar a nuestros seres queridos, mis hijos pueden abrazar a su papá, yo puedo visitar a mi mamá. A ver, viendo que existen casos de recaídas y demás, pues como que se me hace aventurado decir, nos volvimos inmunes, ¿no? Claro. Es cierto, incluso el doctor Gatell ha hablado mucho de la inmunidad y que los pacientes se vuelven inmunes, etcétera. La realidad es que hasta ahorita no se ha comprobado cuál es el mecanismo exacto inmunológico que lleva o no a la inmunidad de los pacientes. Es lógico pensar que después de esta infección viral, desarrolles anticuerpos y tengas una inmunidad. Es lógico pensarlo porque así ha funcionado con otros coronavirus y con otros virus a lo largo de la historia, con todos. Pero no conocemos todavía ese mecanismo en el sentido de que no sabemos si realmente un paciente que se contagió es necesariamente inmune y si se vuelve a exponer al virus se va a volver a infectar porque este virus también muta mucho, es muy mutagénico. Entonces, es muy difícil pensar que un estirpe de un virus no te toque primero y después otra. Entonces, es muy aventurado decir que el paciente es inmune ya. Yo considero, porque así ha funcionado el sistema inmune a lo largo de todos los tiempos, que sí desarrolla su inmunidad. Ahora, en este caso todavía no tenemos las pruebas en la mesa de que haya una inmunidad absoluta y que el paciente se vuelva inmune y como, por ejemplo, el paciente que tiene varicela, ¿no? Que puede, en la mayor parte de los casos, exponerse a un paciente que ahora ya tiene varicela y no contaminarse, no contagiarse. Entonces, yo no podría estar seguro de que el paciente desarrolle inmunidad. Entonces, yo creo que sí sería conveniente que, por lo menos ella, vea si sus pruebas se vuelven a negativizar, si el virus ya no está para poder hacer todo eso. Y en el peor de los casos, pues no estaría yo exponiendo todavía en esta etapa a otros pacientes. A pesar de que ya te hubieras curado, yo no los estaría exponiendo. No es algo lógico. O sea, la verdad es que aquí los únicos inmunes son Televisión Azteca. Ese también fue un chiste. Ellos son los únicos inmunes del mundo. Exactamente, Lupis, qué palabras sabias salieron de tu... Un diagnóstico, un diagnóstico. Entonces, a ver, doctor, para terminar con esto. Sí. Dana García, yo estoy escuchando por ahí que se deben de hacer como tres pruebas para que salgan tres veces negativas. ¿Sí es correcto? Hasta ahorita hay pruebas de diferentes tipos. Hay unas pruebas que se utilizan con anticuerpos, que te habla de que el paciente ya estuvo expuesto. Y hay diferentes tipos de anticuerpos. Son los anticuerpos que son de memoria a largo plazo, que es el IgG, y de infección aguda, que es IgM. Entonces, tú podrías hacer una prueba de anticuerpos para ver si tiene ya un anticuerpo de largo plazo, ¿no? Pero también está la prueba de PCR. La PCR lo que detecta es material genético del virus. Yo me imagino que si ella se hace una prueba de PCR pasando cierto tiempo... Les digo, todos los protocolos ahorita se están inventando. No hay nada escrito en piedra con esto. Ni tratamiento, ni vacuna, ni inmunidad. No hay nada. Entonces, todo está siendo adivinado con experiencia de otros virus muy similares. Entonces, ella podría hacerse una PCR para saber si el virus ya lo eliminó. En una de esas hay pacientes que vuelven a salir positivos, pero no necesariamente están enfermos otra vez. Es muy complicado. Pero el contagio, es a lo que me refiero. Porque, por ejemplo, ella ya se da por bien servida, que ya salió, va y tiene contacto con un hijo pequeño. Claro. De pronto sale positivo. Sí, si sale positivo la PCR, obviamente está con posibilidades de poder contagiar a alguien. Entonces, no sería recomendable seguir exponiendo a otras personas en contacto, ¿no? Dios, ya me cuidamos. Todavía no hay tratamiento establecido. Los americanos están probando un medicamento que se llama Remdesivir, que se utilizaba para ébola. Al parecer, hay pacientes que les está sirviendo, pero... Pero nadie lo encuentra en ningún lado, ese medicamento, doctor. ¿Usted lo tiene? Es que eso es para ébola. El ébola no. El ébola aquí en México no es una enfermedad endémica de México. El ébola y ese medicamento no lo vas a encontrar. Es el que están requiriendo para César. ¿Perdón? Es el que están requiriendo para la crisis. Ah, ok. No, pues ahí tendrán... Están como locos buscando eso. Sí, tendrán que contactar a los hospitales americanos. Creo que en Chicago están utilizando para estudios este medicamento. Pues esperemos que esto pase. Eventualmente ya saldremos algún día de casa, pero hay que quedarse de todos modos en casa, lavarse las manos, desinfectar, no llevarse las manos a la cara, usar cubrebocas, y pues sí cuidarse, ¿no? Y cuidarse mucho. El cubrebocas es muy importante. Yo lo venía mencionando, sobre todo en Twitter, porque el gobierno decía que no, que no servía, pero está demostradísimo que sí sirve, sobre todo en la calle, ¿no? Y hay que usarlo porque así evita que las microgotas, el flujo, salga más allá, a más distancia del que deba salir. Entonces protege al de adelante y el otro te protege a ti con el... Claro. Y yo estoy de acuerdo. Sí. Aunque nos veamos o no nos veamos, ¿qué importa? Pues ya nos veremos. En algún otro momento nos veremos de nuevo, pero bueno, por lo pronto hay que cuidarlos entonces. Sí, de acuerdo. Pues bueno. Les mando un abrazo. Cuídense mucho a la distancia a todos, por favor. Así lo haremos. Y todos pronto. Así lo haremos, doctor. Ya lo extrañamos. Bye. 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 Oye, Claudia, pues ya sí las cosas, qué fuerte esto. Ya nos vamos a tener que cuidar bien y vamos a seguir nosotros con las notas de espectáculos. Fíjate que el otro día veía, y tú lo debes haber visto, que salía Carlos Villagrán diciendo, no, hombre, todo, el coronavirus no existe, es mentira. Lo que pasa... Y este, por favor, es una cosa inventada para que se haga un nuevo orden. Hace cuenta el tío de Pati Navidad, ¿no? Y entonces para que se haga un nuevo orden y todo está... Y luego la reporte a Alisa. Ajá, igualito. Y entonces la reporte a Alisa, oiga, ¿pero usted se está cuidando? Ah, bueno, sí, pues no vaya a ser. O sea, ok, va. Entonces, ya después, ya, ok, pasó que yo dije, bueno, Dios mío, ok. Pasan los días y entonces veo que Cepillín, 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 dice que Carlos Villagrán es un irresponsable, que no es posible que se la pase diciendo que no existe el coronavirus, que no... Cepillín, el que dice que Juan Gabriel está vivo. Sí, con una credibilidad... O sea, duelo, duelo de información. No sé a quién creerle. O sea, al que dice que Juan Gabriel está vivo, pero sí hay coronavirus, o al que dice que no existe el coronavirus, pero que se cuida no vaya siendo. Mira, Lupis, tú créele a Javier Alatorre. ¡Ah, claro, no! A Javier Alatorre no. Pobre mía, me da pena a Javier Alatorre, porque creo que Twitter lleva 10 años, 12 años más o menos, y nadie le hacía caso a Javier Alatorre. Lo más sorprendente de que haya sido Trending Topic y todo es que todo el mundo dijo, ¿qué tan chulo todavía sigue Javier Alatorre? ¡Qué maravilla! Pero bueno, me da pena por Javier Alatorre, porque todos sabemos, todos sabemos, que eso no es de motu propio, eso no lo dijo él, porque hoy voy a hacer una editorial, que digan, no, eso no va a estar decidido. No, 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 no hubiéramos aplaudido, porque de alguna manera lo que dice es lo que muchos medios venían diciendo. Lo que dice es cierto, sí. Oye, pero qué curioso, no estamos hablando de política, estamos hablando de televisión. Política hoy no. No, hoy no vamos a hablar de política, pero esto sucedió en tele y redes sociales, es un buen noticiero. Lo que es muy chistoso es que, que se le, que, ay, miren, nomás me cae bien mi amigo, pero no le vamos a hacer nada. Cuando a otros medios les pegan, a Ciro Gómez le iba, le pegan duísimo por algo que ni dijo, o cosas así, pero bueno, son los tiempos que estamos viviendo, y eso es lo que pasa. Oye, mira, le ponía yo a Carmen Aristegui, que pues es también de este lado, ¿no?, de la historia. Entonces, cuando ella escribe cosas que se sale por la tangente, porque lo dijo culano, ¿no? Entonces, ya me trae un poquito reventadita la Aristegui, ¿no? Y entonces, te dice, hablo que esto, ¿no? Y entonces agarro y le pongo, no, ya no hay que hablar de política. ¿Si luego? Bueno, ya no vamos a hablar de política, bueno, tenemos pendiente, que a ver, les voy a decir antes de que continuemos, tenemos pendiente una superinvitada el próximo jueves, por supuesto que le vamos a decir a Marifel Centeno que regrese, por supuesto que sí, esperemos que nos acompañe el próximo lunes, y yo la amo a esa niña, la adoro, pero claro que vamos a invitar. Este jueves vamos a tener una invitada. Y además le va a encantar a la gente, ¿eh? Claro, es que es encantadora Marifel Centeno, pero este jueves vamos a tener una invitada que les va a gustar muchísimo, y le van a preguntar muchísimas cosas, y bueno. Y gracias por ver lo de José Ramón, que ha sido un placer tener entrevista con él, y que va a hacer su programa, y eso está, gracias por seguirnos y por las críticas, y por las críticas que nos dicen. Yo lo único que les quiero decir es, yo reconozco cada quien su forma de pensar está bien, ya hemos decidido no hablar de política, pero si nos van a decir, vayan con, perdón la palabra que voy a usar, pero son las cosas que ustedes escriben, vayan a chingar a su maya, no pongan vayan con B grande. Por favor, pónganla con B. Eso quiere decir otra cosa. Sí, porque ya sería de valla, de frutita, entonces, por lo menos si nos van a decir que somos unas incultas e ignorantes, que sus mensajes no traigan faltas de ortografía, pero al 95% del público que nos escribe comentarios bonitos, y que nos sigue, y que está aquí con nosotros, les agradecemos muchísimo. Y otra cosa que me preguntaban, a ver, esto yo quiero que lo aclares tú Claudia, oye que me preguntaba Elena, que la quiero mucho, que nos ve siempre, que ella está en Estados Unidos, me escribió un mensaje directo, y me preguntó, oye, ¿es cierto que Aurora se fue porque ya no la soportaba? No sé dónde lo habré escuchado, me lo escribió Elena, pero a ver, aclárame, ¿tú sabes algo que yo no sepa? Porque hasta donde yo sé, yo sé lo mismo que tú, y te voy a decir algo. Yo ya, de veras ya no me engancho, porque creo que fuimos, tanto Boris, tú y yo, programando este año, en el momento en que tenía que ser, que fue, los primeros días de enero, cuando Boris, no yo, no tú, fue la que dio la explicación, de por qué no iba a estar con nosotras, ¿ok? Creo que la gente, a chaleco, pero a huevo, porque el chaleco queda corto, a huevo, esto es una mangota, quieren buscar, tres pies al gato, y ¿sabes qué, Lupis? Ya, tú, sí, 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 estamos en una época, ya es demasiado, pero estamos en una época, yo entiendo, Lupis, discúlpame que te, no, yo te interrumpí, pero yo sí quería decir esto, yo y tú, extrañamos a Boris, y Boris, nos extraña a nosotros, ¿ok? pero que la gente esté todo el tiempo después, ¿cuánto llevamos sin labores en el programa? Desde enero, desde enero, ya está, ya está, pasamos una pandemia, sí, ¿qué fue, cuál fue la razón por la que Boris se salió? Tiene sus proyectos y sus cosas. Están detenidos por esto, claro. Invítenla, sí, yo la voy a invitar, para que no dejen de estar chingando y haciendo, sacando conclusiones estúpidas, eso sí me enoja, Lupis. Sí, pero bueno, eso ya, eso lo teníamos que aclarar, así que no, pero estamos en esta época donde el, todo está detenido, el espectáculo está detenido, todos están pidiendo ayuda, el teatro, el cine, hacen conciertos, venden mensajes, pero está detenida también toda la industria, de todo tipo, ¿no? Así que todo el mundo está tratando de sacar notas, inventar notas, yo creo que sería absurdo darle mucha credibilidad, pues notas que refieran un chisme o algo, que está sacado de la manga, habrá otros que sí, habrá otros que sí, o sea, lo que dijo Gustavo Adolfo y Ana María Alvarado, sobre Markovich, bueno, pues es una nota real, con una actriz real, que hace una denuncia, que demanda, y un productor que se defiende, eso es real, bueno, eso existe, pero las otras cosas... vi esa, vi esa nota con Gustavo y Anita, y te voy a decir algo, eh, estoy total, después de que la pasaron, porque la han pasado durante dos días, seguidos, dando seguimiento a esta nota, escuchando a este cuate, te juro por Dios, que cuando oí lo que Gustavo Adolfo Infante dijo, y lo que Anita dijo, estoy completamente de acuerdo con ellos, este cuate, en lugar de abrir la boca, debió haber escrito algo, y que alguien se lo puliera, claro, no abrir la boca, porque se quiere, safar de algo, de lo que se le culpa, que yo no estoy para decir, sí, sí o sí, no, pero, da otro tipo de tono, y color a su personaje, que verdaderamente, es del snap, ese tonito, que usa para decir la mexicanita, pero, ¿cómo no va? Y él dice, es que yo amo México, pero, ¿cómo no vas a amar México, si haces aquí, si haces aquí tu carrera, y México te trata tan bonito? Pues, claro que hay que amar México, pero, sí tiene un tono bastante despectivo, en eso coincido yo con Gustavo Adolfo, totalmente, ¿cierto? No, completamente, dice una cosa, o trata, de decir algo, y la realidad es que su tono, y su visera, verdaderamente, revelan cosas de él, que ni yo me imaginaba, y ni había puesto yo atención, más que en los premios que ha recibido. Es cierto, es cierto. Oye, pues, eso es lo que yo digo, que hay notas, que la de Kiko, y la de Cepillín, bueno, pues también es cierto. También nos preguntaban, que cuando estuvo José Ramón aquí con nosotros, no habíamos querido criticar al programa, Venga la Alegría, porque yo no quería, para que estaba mi familia. No, no, no lo hicimos, porque el programa que más se ve es hoy, y el programa que eligió criticar, José Ramón, fue hoy. Porque yo te lo sugerí. Sí, pero no era por, no, o sea, el otro día, con mucho gusto hablamos de Venga la Alegría, que por cierto lo vi hoy, porque a quien quiero mucho, es a, a también, hay gente que quiero mucho a mí, está Laurita allí, Sergio Sepúlveda, que lo quiero mucho, está La Chicuela, que quiero mucho, está Flor Rubio, que es mi familia, pues gente que quiero y que estimo, y como, digo, hablamos de ese programa porque era, de hoy porque era el que eligió José Ramón, punto, pero no, tampoco le busque, tampoco le busque, no tiene nada de particular, nada de particular. Ay, Lupis, te conozco, te conozco, ¿cómo va eso? Oye, ¿me reconociste ahora con mi pelo nuevo? ¿Me reconociste ahora con mi pelo nuevo? Ajá, sí. Oye, lo que les quiero platicar es, ya ves que todos estamos compartiendo, que qué hacemos, que si creativos, que ya no sabemos ni qué hacer ni qué decir en este encierro de locos. Me encantó lo que propuso Pati Reyes Espíndola, porque dijo, les pongo teléfono, se comunica el conmigo y hablamos de lo que quieren. Se toma, creo que cuatro horas, dos o cuatro horas, ya no me acuerdo, para hablar con la gente, intercambiar emociones, métodas, lo que quieras, lo que quieras. Dice Pati, que para ella está resultando toda una catarsis, que está padrísimo. Con ella sí se puede, pero yo creo que si una actriz así, buenota, se le ocurre lo mismo, va a tener pura hotline. Ah, sí, claro, claro, claro. Bueno, es que no, pero no dime de tus emociones, pues que estoy a punto. No, bueno, perdón, qué cosa, pero bueno, sí, 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 tienes razón, tienes toda la razón, pero es muy buena idea de Pati Reyes Espíndola, la verdad. Ay, a mí me encantaría estar oyendo cosas, neta. Claro, claro. Pues mira, está también, otra opción que hay mucho y en Twitter se promueve, es el Garnacha Channel, que es un canal de YouTube de Lalo España, que está haciendo cosas muy creativas, con Márgara Francisca, está haciendo cosas muy divertidas Lalo España, la verdad, es que está también aportando muchísimo, a que no estemos aburridos, ¿no? Sí. Está para hoy. Están poniendo de su parte. Así es. Y hoy regresaron. A través de engañar esto. Hoy regresaron, por cierto, hace rato que hablaba del programa hoy, regresaron en vivo, hoy no habían estado en vivo. Yo pensé que estaban en vivo todos los días. No. Habían criticado, por ejemplo, mucho a Paul, que estaba con una persona, y estaban muy cerca y no guardaban la sana distancia. Ese programa era grabado hasta el viernes. Hoy regresaron en vivo. Por ejemplo, en Imagen nunca dejaron de estar en vivo, en Venga la Alegría tampoco, pero hoy sí estaba grabado. Hoy apenas regresaron. Hoy apenas regresaron. Y sí guardan más o menos la sana distancia, pero es, cuando hay tantos conductores es como muy, yo lo veo muy complicado, porque hacen, estaba viendo un concurso, que está Paul, es el que lo conduce muy al estilo de su padre, de Paco Stanley. A mí me cae muy bien Paul, lo hace muy bien. Pero ya no existe la sana distancia. Está Galilea con Lambda hablando de frente. O sea, están los conductores hablándose uno al otro de frente. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Y claro, traen su aerosol para desinfectarse, pero se están hablando así. Y Paul está en medio. ¿Dónde está? No, no, esto es lo importante. ¿Dónde está la sana distancia? Yo creo, Magda lo está haciendo bien, es un buen esfuerzo, es un programa que se ve muchísimo, no pasa nada. Lo único que creo es que si, si ahorita no puedes hacer ese concurso, porque contradice las disposiciones de la sana distancia y de no hablarte de frente sin cubrebocas, pues no lo hagas, haz otro. Hagan otra cosa, otro concurso, otra dinámica. Eso es lo que yo creo. No sé lo que opinen los demás, pero eso es lo que yo creo. Hay muchas cosas que hacer, pero a Magda se le ocurren mil cosas a cada ratito. ¿No? Oye, como arreglar los cajones, les voy a platicar así en corto lo que me pasó. Tengo mi cajoncito del lado de mi cama, con un chingo madral de barnices, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a arreglar este cajón, pero la estúpida de mí, agarré y empecé a aventar los barnices encima de mis sábanas nuevas. Aviento un pinche barniz azul, se revienta con los otros, y se acabaron mis sábanas. ¿Las puedes cortar en pedacitos para hacer tratos de sacudir o algo por el estilo? O sea, ¿qué? Tan caras que me salieron, Lupis, no sabes qué dolor, qué dolor, qué dolor. No. Qué coraje. Bueno, eso está peor que lo de mis tortitas de papa. De papa, las tortitas de papa. Fíjate que esas tortitas de papa siguen siendo un pendiente. Vamos a tener que hacer un video, tú en tu casa y yo uno en el mío, y hacer un programa especial que se llame Tortitas de Papa. Lupis, órale, nos graba, las hacemos, a mí ya me mandaron la, en, porque necesito ver, no es la receta. Yo necesito ver a alguien haciéndolo para yo hacerlo. Vamos a hacer eso, Lupis, que te parecía que ser creativas. Sí, no, ya estuvo, fíjate mía, nos han mandado muchas recetas como se las hemos pedido, nos han dicho recomendaciones y que, con lo cual se los agradecemos, y no hemos hecho el programa especial de Tortitas de Papa, va a tener que ser un estelar, algo así. órale. Vamos a, y oye, y con el tema, en lugar de alitas, Tortitas de Pollo. Tortitas de Papa. Tortitas de Papa. Oye, y dime algo, ¿qué has visto tú, qué has visto tú de series, programas o algo? Pues mira, Lupis, yo sigo con mis nakas. Bien, muy bien. Bueno, sí veo, sigo viendo, este, en, ¿qué es el canal este de, de los crímenes? ¿Cuál es el canal? Investigation Discovery. Un canal que vi, acabo de ver, pero es de la vida real, de un cuate latino, que lo acusan de un crimen, que no cometió, pero que al final de cuentas, el, el, este, el abogado del fiscal, lo que le trae, pero en chinga. Entonces, se pasa, es, no sé cuántos, se ven en la cárcel, en el proceso, creo que ya había cumplido, lo, lo del muertito, y sin haberla, pasan, pasan 20, pasan 20 años, y entonces, él ya, pues, con sus, bebé, su vida normal, y todo, y pensando, pues, que ya no, este, ya no lo van a joder, y le van a hacer, otro juicio, ¿no? Pues, ¿cómo ves, que el fiscal, el mismo, a chingar, a chingar, a chingar, y lo llama a juicio, pero con una advertencia, o sea, con un convenio, si tú, tú ya pasaste tanto tiempo en la cárcel, a ti, ya no se te mete en la cárcel, pero evidentemente, tú ya no, te presentas al juicio, y eres de alguna manera declarado culpable, pues, el cuate agarra con sus hijitos chiquitos, el cuate agarra y dice, tengan, y tengan, y tengan, mi madre se presenta al juicio, Lupis, y lo gana, y sale, a 20 años, ojo, sale, limpio de todo, ¿cómo ves? Qué bueno, qué bueno, esa gente me gusta, que se sostiene, que defiende sus convicciones, les hacen mucho daño, pero de todos modos, qué bueno que por lo menos se libren, es cierto. Oye, y luego, no sé si viste el concierto de, a Calimba, qué lindo. A ver, qué hizo, qué, cuéntame. Fíjate que Calimba se presentó, en un hospital, a las acuerdas de un hospital, en la Ciudad de México, para cantarle, encima de una tarima, y todos, con su, con su distancia, sana distancia, para cantarle a todos esos familiares, que están esperando noticias de sus pacientes, con el problema de coronavirus, cantándoles, Luis, me encanta. qué bonito. Es que fíjate que si es un drama, es un verdadero drama, que, digo, yo creo que después de esto va a salir mucha literatura, y muchísima, muchísimos proyectos con este tema, porque es un drama muy grande, que hay mucha familia, muchos familiares que ven ingresar a su, a su familiar, a su paciente, y, y no lo vuelven a ver. No lo vuelven a ver. Y si se recupera, que qué bueno, que ojalá fueran los más, y son los más, los, los 15 días, o los 30 días, que pasan internados, no ven a la familia, no pueden ver a la familia, y a veces, cuando mueren, ni siquiera pueden despedirse, eso, yo creo que es un drama, y qué bueno que Kalimba, haga ese tipo de cosas, eso me gusta. Yo creo que los artistas, yo creo que los artistas, están, con mucha pila, proyectando muchas cosas, que de pronto, yo por ejemplo, de Kalimba, te lo juro por donde me lo pensaba, vi su actuación, no sabes cómo me emocionó, porque yo dije, wey, o sea, te juro por Dios, sí, porque pues, tú también quieres estar en tu casa, metido con tus hijos. Claro, claro. Quieres estar bien, y quieres que ellos estén bien, y sin embargo, Kalimba, va, ¿no? Qué bueno, qué bueno, eso me da gusto. Oye, yo me he visto, a mírate. Dime, dime, oye, Lupis, hablando de muertes, pero de no coronavirus, el que murió fue Alejandro Algara, que fue, fíjate, fue uno de los últimos intérpretes de Agustín Lara, cantaba increíble, y fue la voz del Príncipe Azul, en la versión original, de La Bella Durmiente. O sea, que imagínate Mónica Prado, ¿te acuerdas de Mónica Prado? Sí. Que era, una actriz. Sí. Sí, sí, la ubico perfecto. Ok. Y entonces, imagínate a Mónica Prado, por eso se enamoró, por eso, oye, por eso ese amor tan, ay, no, qué indecente soy, ¿verdad? Se acaba de morir, ya voy a provocar sus intimidades. Su amor fue, prohibido. Pero imagínate al Príncipe Azul, cantándote aquí al oído ahí. No, bueno, qué maravilla, qué maravilla. No, oye, y la, y la Sara, que ya le está copiando a, a, a Lady Di, porque ella nunca fue así, que digas tú, que va a, va a, va a, preocupada por, por las causas sociales, y no. Ahorita está súper metida en eso, en todo este tipo, haciendo mucho trabajo para la gente, más vulnerable, ahorita con lo del coronavirus. Y me encantó, porque fíjate que eso sí lo podemos ver. Y qué curioso, López, no hay actrices de este medio, no las he visto, que salgan naturalmente a decir, pues sí, estoy lavando y trapeando, y no. Y la Sara, con su trapeador, feliz de la vida, viendo, o sea, limpio por acá, y limpio por allá, y, es de la realeza, ella sí es de la realeza. Bueno, ella. Ella, ella no, perdió todo, perdió todo, ya la realeza, se están yendo todos, oye. Pues fíjate que yo, te quiero decir, que de las recomendaciones que luego nos piden, que les hagamos, me pidieron, Fauda, que es una serie, que creo que es turca, yo la empecé a ver, y por alguna razón la dejé de ver, pero la voy a retomar, pero también me dijeron, oye, vela, yo creo que bastante, algunos de los que nos siguen, la han visto. Oye, ah, perdón, antes de esto, murió también el director Gabriel Retes. Ah, cómo no. De El Bulto, película estupenda, y muchas otras cosas, actor, demás, y bueno, pues también, súper pésame, también murió, me parece que a los 76 años. 73. O 73, pero bueno, también había que mencionarlo, pero bueno, de otras cosas que he visto, fíjate que leí, hay una serie que pasa en Amazon, que se llama Good Doctor, esta serie está hecha en Vancouver, y está hecha por la Sony, y entonces hoy se estrena, no sé si la tercera o la segunda temporada, no es una serie que yo siga, pero vi la nota, en donde dice, de hecho la voy a ver, porque pues ya me dio curiosidad, que hoy en México se estrena en Amazon, y entonces, trata esta temporada de una epidemia, de una pandemia, de un virus, y algo así, pero pues no está hecha a propósito, de lo que está pasando, esta serie está grabada, dos años antes, para que no vayan a pensar, que es este, bueno, ni fue futurista, ni nada, le atinaron, le atina, y no era tanto que le atinaran, yo creo que era algo que los estudios, los estudiosos, los que proyectan, los que hacen estadísticas, y demás, en cosas médicas, tenían previsto un virus, más o menos así, ¿no? Pero bueno, hay que ver de qué toque. Entonces ya me la he recomendado. Luego hay otra serie, que se llama The English Game, que es una inglesa, y habla, The English Game es el fútbol, la historia del fútbol, esa está bien interesante, bonita, no tienen, no se anda uno ahí angustiando por nada, nomás se la lleva ligerita, está buena, porque hay una cantidad de recomendaciones, de películas y series, con respecto a pandemias y virus, que yo, no entiendo cómo están tan populares ahora, yo no lo vería nunca ahorita. No, pues si lo estamos viviendo, Lupita. Y pa' qué te angustias más, pero bueno. Y otra cosa que vi fue, empecé a ver una que se llama El Proceso, que es una serie italiana, que se llama The Trial, o El Proceso, y en italiano no sé cómo se llama, no me parece estupenda, pero me parece llevadera, está bien planteado, y bueno, hay muy, el califato también la tengo que retomar, y bueno, hay muchas cosas que ver, y ojalá nos digan ustedes que ven, y que comparten. Y nos queda un tema pendiente, Claudia de Icaza. ¿Cuál? El cumpleaños de Luis Miguel, que es lo que querías hablar desde el principio. Sí, oye, el cumpleaños, bueno, es que me emocioné, porque te voy a decir algo, su cumpleaños fue ayer. Ok. Cumple 50 años, pues. Ok. Me hicieron una entrevista en el programa hoy, que no vi, por cierto, pero que te platico, que cómo lo veía a 50 años, ¿no? O sea, ya Luis Miguel, a los 50 años, pues, cómo lo veía, pues les digo, no lo veo, porque no nos estamos viendo nadie, menos que él, desde hace un tiempo, pero creo que lo percibo, y te lo voy a hacer honesto, Lupis, a Luis Miguel lo percibo, ausente, de los escenarios, y me van a decir, ¿qué quieres con el coronavirus? No. De los escenarios en los que ahorita los artistas se están uniendo, porque creo, aunque no es de la onda de Luis Miguel tener contacto y hacer lo que Ricky Martin, o lo hacen otros cantantes o otros artistas, creo que hubiera sido espectacular, que algo hubiera hecho Luis Miguel, algo inédito a sus 50 años, no característico en él, pero que hubiera hecho algo para saber, ¿saben qué chicos? me lo estoy pasando así, y yo espero que ustedes se la pasen así, algo, pero no, no, fíjate, lo último que vi de Luis Miguel fue cuando ya, ya se había, y se estaban cerrando bares, y restaurantes en Acapulco, que él y su hermano Alejandro andaban buscando, este, drinkings, se bajaban del yate, y andaban buscando drinkings, es todo lo que yo sé, me hubiera, creo, creo que me hubiera gustado mucho, ver a Luis Miguel, porque eso creo que le ha estado faltando a Luis Miguel, cuando me hablan de, para ti los aciertos y desaciertos, aciertos muchísimos como cantante, muchísimos, pero creo que un desacierto de él, ha sido esa parte, esa parte humana que no ha logrado aterrizar, y que al final de cuentas, si la queremos, ver alguna vez en Luis Miguel, creo que es lo único que te puedo decir, de su cumpleaños, de los 50 años que cumple Luis Miguel, me preguntan que físicamente como lo veo, pues honestamente, medio traqueteado, pero van a decir que soy una cabrona, que siempre le tiro, y que todo, pero no, porque yo veo muchas personas que tienen más o menos su edad, y Luis Miguel, hasta con un arreglito, se ve traqueteado, pero eso no tiene nada que ver, feliz cumpleaños, Luis Miguel, apague usted sus velotas, pero así, mire, ¡ah! ¿Tú crees que algún día, tú crees que algún día pueda él mostrar esa parte humana? Fíjate que yo dudaba en un pis, cuando andaba con mujeres y mujeres y mujeres y se dejaba ver, pero de una manera como muy frívola en el yate aquí y allá, creo que una de las partes más maravillosas humanas que mostró Luis Miguel, que daban una esperanza de conocer a un cuate que por dentro, con un valor increíble, eso para mí fue en ese momento, cuando Araceli tiene a su primer, bueno, cuando tienen a su primogénito, Luis Miguel y Araceli, salen en la revista Hola, y Araceli le está dando de comer a su bebé pecho, Luis Miguel está parado aquí, con una sonrisa, si te doy la imagen de su mujer amamantando a su bebé, y él feliz, te quitaba de un Luis Miguel de que, ¡ay, yo soy! Ya sabes, Juan Camanei en la cama, creo que Luis Miguel también tiene, antes de irse del escenario de la vida o de lo que sea, tiene que mostrar esa parte otra vez, ahorita en el momento, porque estamos todos tremendamente vulnerables, él también, corremos riesgo en todo el mundo, no puedes, no puedes ir, si me voy del país, ya no corro riesgo, ¿me explicó? Todo el mundo está corriendo riesgo, para donde vayas, es un riesgo, que te quita, quitarte el caparazón, y darle a la gente que te ha tenido en los primeros lugares, que te ha tenido el amor, la confianza y hasta lo que no te mereces, para darle eso, Lupis, estamos en un momento en el que no se vale ser Juan Camanei, y yo por acá nada más aparezco así, porque ya lo hizo una vez, y le quedó divino eso, y se vulneró ante la maternidad y la paternidad, no entiendo, sí, no entiendo, Lupis, pero bueno, cada quien, cada quien y cada cabeza es un mundo, arrógenlo, arrógenlo y mándenselo, bueno, pues cada cabeza es un mundo, pero, ya, ya llegamos al final de este programa, de este lunes, y un placer, un opiacheri que hayamos tenido al doctor, que nos satisfizo muchas dudas, que nos sacó de algunas, y bueno, hay que seguir cuestionando, preguntando, y sobre todo, insisto, cuidándonos, ¿no? Sí. Claro, muchísimas gracias. No, este, gracias Lupis, gracias a todos por vernos, y sigamos compartiendo la creatividad que nace, que nace del encierro. Claro. Yo ya les agradezco que eché a perder mis sábanas. Sí. Oye, y síganos en redes sociales, en de historia, en historia, en Instagram, en de East, en East, en Twitter, suscríbanse al canal, por favor, recomienden, nos compartan los, en la, en la, en la, pongan la, pongan la alarmita del canal, para que les avise cuando estamos por ahí. Nos han escrito, nos han escrito, muchas gracias al Instagram, nos han escrito en Twitter, a quién le gustaría tener un, una, un cambio de imagen dirigido por, por José Erra, y bueno, los estamos tomando en cuenta, y ya nos pondremos de acuerdo, y lo presentaremos aquí con muchísimo gusto, o si no, el canal de José Erra, pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, y gracias por seguirnos siempre. Y cuídense, por favor, cuídense. Gracias. Gracias.